Colombia se prepara desde la ciencia y la tecnología en la seguridad ciudadana, que será una de las prioridades para la fase del post-conflicto, una vez que el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC firmen los acuerdos de paz en la Habana. El proyecto piloto que se aplica en la ciudad de Villavicencio se denomina Centro de Mando y Control y es desarrollado por la Corporación de Alta Tecnología, CODALTEC, adscrita al Ministerio de Defensa. El CMC permite la coordinación e integración de las diferentes agencias, instituciones, organizaciones y entidades del sector público y privado. Ha comenzado a generar interés en otros municipios por la efectividad y los bajos costos en su montaje. En una fase de post-conflicto, como en la que entrará Colombia después del acuerdo final con las FARC, que se firmará en menos de dos meses, la seguridad ciudadana en las zonas urbanas tendrá una prioridad para el gobierno de este país de 48 millones de habitantes. La iniciativa de CMC que desarrolla Colombia ha interesado a varios empresarios mexicanos y de otros países de América Latina para llevarlo a ciudades intermedias que tienen problemas de seguridad ciudadana. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Gracias. Gracias.